La Policía Municipal de Puebla rescató a una víctima de privación ilegal de la libertad y detuvo al presunto responsable, identificado como Daniel, de 31 años de edad. El presunto delincuente además está acusado de robarle el auto a la víctima y causarle lesiones. El delito habría sido cometido en la colonia Ignacio Mariscal, en complicidad con otros tres sujetos que se dieron a la fuga. Los uniformados aseguraron una camioneta que fue utilizada por los probables responsables para cometer el delito.